Las ganancias de los negocios ALBA que fueron introducidos al país desde Venezuela como recursos públicos para Nicaragua deberían ser transparentados y utilizados en emergencia nacional para combatir el coronavirus, señala Guillermo Incer de la Unidad Nacional. Para poder decir que Nicaragua necesita recursos, los primeros que debemos saber en qué se van a invertir somos los nicaragüenses y mediante qué mecanismo van a ser transparentados y y mediante qué mecanismo se rendirá cuenta. No podemos dar un cheque en blanco porque ya sabemos que este gobierno utiliza los recursos a su antojo para cuestiones políticos partidarias y además con un déficit de transparencia y rendición de cuenta escandaloso. Entonces, en primer lugar, si van a pedir recursos que transparenten la estrategia ante el pueblo de Nicaragua y en segundo lugar, antes de ir a estirar la mano y endeudarnos, primero hagamos uso de los recursos internos que disponemos. Dejemos de pagarle la deuda a Caruna. Revisemos cuál fue el uso, cuánto queda, si es que queda algo de los recursos prestados o regalados que hizo el ALBA hacia Nicaragua. ¿Dónde están esos recursos? Si son recursos públicos, entonces que se dispongan para atender las emergencias de salud que está atravesando el país. Criticó la actitud de regímenes autoritarios del mundo que, aprovechándose de la emergencia del coronavirus, piden que se le suspendan las sanciones internacionales. Es una burda manipulación política, es un oportunismo político ante una situación de la magnitud de la gravedad del coronavirus. No se puede estar anteponiendo la agenda político partidaria a la agenda de salud, de derechos humanos y de salvar vidas en Nicaragua. Así que, en este momento, el gobierno lo que le corresponde es hacer su trabajo, de exponerle a la población cuáles son las políticas públicas, de rendir cuentas de dónde se va a financiar y cómo lo vamos a pagar. Y, en tercer lugar, de asumir con responsabilidad la bandera de salvar vidas antes de banderas políticos partidarias. Marcos Medina, Noticias 12.